En este lugar exacto encontraron muerto a José Luis Cabezas con dos tiros en la cabeza, con signos de tortura y calcinado en un crimen que puso en duda la democracia argentina y la libertad de expresión y que cambió la profesión periodística para siempre. Un automóvil for fiesta que está prendido a fuego, aparentemente con un cuerpo sin vida. El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el fin de semana. Labrán es un empresario como cualquier otro. El poder es tener impunidad. Siete. A José Luis no se los voy a devolver, pero a los que los mataron les voy a decir quién son. ¿Por qué llevaste a la banda y los zorros a la costa? Lamento muchísimo el caso Cabezas. Alfredo Labrán se habría disparado con una escopeta un tiro en la boca. ¡Cabezas! ¡Cabezas! Esto que ven acá es la cava de Madriaga. Acá fue donde encontraron el for fiesta que la revista Noticias le había dado a José Luis Cabezas y Michi para que cubran la temporada del 97, que fue cuando lo encontró muerto a José Luis acá, un 25 de enero del 97. Específicamente esto se encuentra en el kilómetro 385 de la ruta 11. Hay que salir por un camino de tierra y hacer más o menos unos 5 kilómetros para encontrar esta especie de pozo que, como dije, se conoce como la cava. Y es donde encontraron el auto quemado con José Luis con dos disparos en la cabeza y esposado al auto hace ya más de 20 años. Bueno, fíjense, acá está la cava y acá están los monumentos que hizo la municipalidad a José Luis. Acá hay una especie de un busto. Acá tenemos la placa que, bueno, dice a los 25 años del asesinato. Lo hicieron el 25 de enero del año pasado. Hay acá varias placas, una especie de foto de él. Acá unas ofrendas que le dejan. Y ya de este lado está la cruz con algunas chapitas que le fue dejando la familia. Acá dice su hermana, su padre, sus cuñados y alguna asociación acá también. Hay también acá una plaquita que puso, una placa informativa que puso la municipalidad para resumir brevemente la historia de lo que le pasó a José Luis. Pero, ¿quién era José Luis? Bueno, José Luis Cabezas era un reportero gráfico que, como les comenté, trabajaba para la revista Noticias. Ahora vamos a hablar un poco sobre la revista. Tenía solamente 35 años y una nena que había nacido hace muy poquito, su hija. Que, bueno, lastimosamente casi que ni pudo conocer a su papá por culpa de lo que le hicieron. Todos, tanto su familia como sus amigos como sus compañeros en la revista Noticias coincidían en que era una persona hermosa, que siempre estaba alegre, que se la pasaba haciendo chistes. Así que es muy triste lo que pasó. Es importante aclarar que, bueno, trabajaba para la revista Noticias y hablar un poco sobre la editorial del medio. Ya que es un medio que, hasta el día de hoy, le sigue dando mucha importancia a todos los temas de asunto político, sobre todo lo que son investigaciones, temas de corrupción. Y tiene un punto muy importante que lo hace destacar, que son sus tapas. Le dan mucha bola a la parte gráfica, a la parte de las fotos. Así que el trabajo de Cabezas no era un trabajo de un fotógrafo normal de un diario, sino que tenía mucha importancia en la revista. Los compañeros de la revista Noticias, de José Luis Cabezas, hicieron en 2017, cuando se habían cumplido los 20 años de su asesinato, hicieron una especie de homenaje. Vinieron todos hasta acá e hicieron un minuto de silencio en su honor para que obviamente se cumpla con lo que se dice siempre, de no se olviden de Cabezas. Esta práctica la volvieron a repetir alguna vez más. Hay alguna nota que escribe algún compañero de José Luis, justamente en su revista, en la revista Noticias, que la verdad que te pone la piel de gallina porque cuenta exactamente cómo se vivió volver a este lugar y volver a ver dónde sus compañeros, su amigo también, en muchos casos, terminó muerto por simplemente hacer su trabajo. La idea de este video es reconstruir un poco Crimen de Cabezas, visitar los últimos lugares por donde pasó y donde estuvo, pero primero creo que así como les comenté quién era José Luis Cabezas, es importante saber quién era Alfredo Yabran, que es otro importante protagonista de esta historia. Yabran era un empresario muy importante argentino y no solamente por la fortuna que tenía, estamos hablando de una fortuna que se piensa y se estima que es de alrededor de 4.000 millones de dólares, lo que lo transformaba en alguien realmente importante es que tenía conexiones con la política y muchos negocios con la política. Se sabe que estos negocios empezaron desde la dictadura militar y que continuaron hasta el gobierno de Carlos Saúl. Para que se den una idea, él manejaba todo un negocio que era el de prácticamente todo lo que entraba al país, se encargaba del todo. Era dueño de OCA, que era el correo privado. Era dueño de Ocasa, que es un cleaning bancario. Era dueño del Cadaza, que era un depósito fiscal. Dueño de Intercargo, que era la empresa que se encargaba de la carga y descarga de los productos de los aviones. Y de Intervaires, que básicamente tenía todos los duty free, los free shop de Argentina. Más allá de esto, del poder que tenía, era también una figura muy misteriosa en Argentina, porque nadie sabía prácticamente nada de él, simplemente sabía su nombre y nadie sabía ni conocía su cara, ni sabía dónde estaba, ni nada. Para el periodismo se hablaba de Jabrán como una figura prohibida, de la que nadie podía preguntar quién era, ni dónde estaba, ni en qué estaba metido. Pero un conflicto político en los 90 hizo que Cavallo lo metiera en la escena pública, cuando con esta frase lo acusó. Con esta amenaza y con todo el lío que se armó entre Dualde, Carlos Saúl y Cavallo, la prensa lo fue a buscar y fue ahí que largó, en una entrevista que le hicieron de 5 preguntas, aquella mítica frase de que para él que le sacaran una foto era como pegarle un tiro a la frente. Así fue entonces como terminó el año 95 y empezó la temporada de verano. Acaba aclarar que en los 90 Pinamar explotaba, se llenaba de políticos, de famosos, de gente de mucho dinero a disfrutar los plenos 90, donde bueno, económicamente había gente que estaba muy bien y los periodistas sabían que Jabrán iba a venir en algún momento acá a veranear. Pinamar no se sabía exacto la fecha, pero se sabía que iba a venir. La revista Noticias había venido ya de arranque con una idea que era conseguir esa foto de Jabrán para hacer una nota sobre él. Al equipo de Noticias le llegó el rumor de que el tío, que era como le decían a Jabrán, iba a llegar a su casa, que es esta que tengo acá, llamada Narvay, porque significaba Jabrán al revés. Así que tanto Michi como Cabezas hicieron guardia acá desde muy temprano, intentando sacar esa foto, que era la que buscaban desde un inicio. La foto que le sacaron fue entrando a la casa, por lo que estaba de espalda, no era suficiente para ellos, por eso es que bueno, en base a un dato que tenían del paradero en la playa que iba a estar, no se conformaron con este y siguieron buscando. Esta es la casa Narvay, que hasta hace poquito tenía el cartel. O sea, seguía llamándose igual que cuando pasó todo. Sigue perteneciendo a la familia Jabrán, la administran sus hijos desde Uruguay, que es donde viven. Si bien ellos no la usan, por lo que se sabe, sino que la alquilan, sigue funcionando y sigue perteneciendo a la familia del ideólogo del asesinato de José Luis Cabezas. Los periodistas sabían que esa foto que le habían sacado de espaldas en la casa no les iba a servir para una tapa, así que se vinieron al bañero donde les habían dicho, acá en la playa de Pinamar, que iba a estar Jabrán. Y como si fuese broma, se lo cruzaron directamente en frente de ellos. Se sentó con una reposera en frente de ellos. Ahí va la famosa foto también de él en la reposera. Pero Cabezas estaba seguro que para la tapa necesitaba una foto de frente de Jabrán. Así que insistió con quedarse un rato más a ver si lo podía enganchar de frente. Jabrán y su mujer en un momento se pararon y se fueron a caminar. Y ahí fue cuando Cabezas dijo, si ellos se van a caminar, en algún momento van a tener que pegar la vuelta y ahí los podemos agarrar de frente. Por eso es que lo esperaron unos más o menos 45 minutos. Y fue ahí cuando Jabrán y su mujer llegaron. Obviamente Cabezas no podía dispararle una foto como si nada, porque se iba a dar cuenta. Así que lo que hizo fue usar a su mujer como modelo. Su mujer, que sería lo había acompañado, se puso enfrente e hizo como que le estaba sacando una foto a ella cuando en realidad estaba desenfocando y sacándole la famosa foto que la revista Noticias la usaría con la tapa y la frase de Jabrán ataca de nuevo para hablar en una nota sobre los negocios inmobiliarios que estaba haciendo y llevando a cabo el empresario en esos años acá en Pinamar que aparentemente eran un poco turbios. Después de la polémica foto que sacó Cabezas, pasó el año como si nada. Es verdad que José Luis supo de algunas averiguaciones que estaba haciendo el entorno de Jabrán sobre su domicilio, pero no mucho más que eso. El año pasó, Jabrán siguió siendo noticia, inclusive más que el año anterior y volvió a empezar la temporada en el 97. La dupla Michi y Cabezas volvió a ser la que mandó la revista Noticias para acá, para Pinamar, para cubrir esta temporada y tenían el objetivo de conseguir una entrevista con Jabrán algo que no iban a conseguir ni por cerca. En esta casa que tengo atrás fue la última vez o en el último lugar, mejor dicho, que sus compañeros vieron a José Luis Cabezas con vida y es que la dupla Michi y Cabezas había venido a trabajar a esta casa que era la casa del empresario postal Andreani porque se hacía una fiesta que era de las más famosas en la temporada donde venían un montón de famosos, se tiraban un montón de fotos artificiales todos los años se hacía, así que la revista Noticias los había mandado a cubrir esta icónica fiesta. Michi estaba cansado, así que a eso de las 4 de la mañana tomó la decisión de volverse a descansar un rato que al otro día tenían que seguir trabajando mientras que Cabezas estaba, según lo que cuentan, divertido la estaba pasando bien, así que decidió quedarse un poco más 5 y media de la mañana fue la hora que lo vieron por última vez acá y el secuestro no se dio acá, en la casa de Andreani sino que cuando volvió a su departamento. Acá justo detrás y por encima de esos comercios que se ven es donde estaba hospedado Cabezas en la temporada del 97 no estaba solo, sino que lo acompañaba su familia estaban sus hijos, su mujer y su suegra y en aquella fatídica noche, después de la fiesta en lo de Andreani Cabezas llegó hasta la puerta de este edificio estacionó el fiesta, bajó y ahí fue cuando lo interceptó la banda de los hornos que lo obligó a volver a meterse al auto esta banda que les comento estaba compuesta por 4 integrantes Auge, Retana, González y Braga y estos fueron los que lo llevarían al próximo destino a visitar La banda de los hornos era una banda de justamente el barrio de los hornos que es un lugar cercano a La Plata ellos eran un grupo de 4 personas que era una banda delictiva de esa zona que formaba parte de la barra brava de estudiantes y se terminó sabiendo que el que los contrató fue Gustavo Presello para que se den una idea de la gravedad de quien los había contratado había sido el subdirector de la comisaría de Pinamar después de que la banda lo haya secuestrado la banda lo que tenía entendido es que iban a hacer un aprete a un periodista que se había pasado cuando llegaron acá Gustavo Presello le pegó dos tiros a José Luis Cabezas que como les comenté al principio del video había sido torturado, lo habían golpeado en todo el camino hasta acá y después bueno, terminó esposado en el auto en este pozo que se ve acá terminó esposado en el auto con el auto prendido fuego para obviamente quemar todo tipo de rastro recurso que en este caso por suerte no funcionó para toda la banda que estaba detrás de este crimen tan icónico en la historia argentina pero no iba a ser el único policía que iba a estar implicado en este triste hecho a él se le iban a sumar Luna, Camarata y Velowski cabe recalcar que José Luis también había hecho una icónica tapa en contra de la policía que ahí se las dejó, se tituló Maldita Policía y esa nota acabó con el jefe de la policía bonaerense perdiendo su cargo pero cuál era la conexión real entre la policía, entre Presello y Yabran se dio cuando allanaron la casa de Presello y es que ahí encontraron datos encriptados sobre Yabran también una tarjeta personal del empresario firmada por él mismo y a esto se le sumó lo que reflejó el sistema Excalibur que fueron muchísimas llamadas entre Presello y Gregorio Ríos que era el seguridad privado, el personal de Yabran y era un ex militar el mismo sistema Excalibur descubrió que Yabran que había declarado que él no tenía ningún tipo de vínculo con la política ni con personas del poder ejecutivo había tenido más de 200 llamadas con el poder legislativo, ejecutivo y judicial del país en el 98 Velowski, la ex mujer de Presello pidió extender su declaración y ahí apuntó con toda contra Yabran fue ahí entonces que se pidió la búsqueda de Yabran búsqueda internacional, hasta la Interpol lo estaba buscando y apareció en su estancia en Entre Ríos revisaron toda la estancia de San Ignacio que era de su propiedad y no lo encontraron, no había nadie simplemente lo único que había era un cuarto cerrado que era la suite cuando estaban a punto de abrir se escuchó el escopetazo básicamente había sido Yabran el que se había ejecutado él mismo para no tener que afrontar la pena que le iba a venir mucha gente dudó sobre su muerte porque bueno, estamos hablando de una persona muy millonaria una persona muy poderosa entonces mucha gente piensa que él nunca murió y que en realidad está escondido en alguna isla paradisíaca vaya uno a saber dónde Bueno gente, vamos cerrando el video antes de terminar quería contarles un poco cómo quedó la condena como saben, el ideólogo de todo esto que fue Yabran supuestamente se suicidó, así que no tuvo que enfrentar ninguna condena todos los demás sí fueron condenados a cadena perpetua aunque ninguno la cumplió de hecho hoy por hoy, salvo los que fallecieron en prisión o los que fallecieron en el medio, están en libertad por eso es que hasta el día de hoy se sigue exigiendo por justicia y porque no se olviden de José Luis Cabezas en un crimen que realmente quedó muy marcado a fuego en todos los argentinos de hecho, bueno, cuando ocurrió pueden buscar hay un montón de imágenes de la cantidad de marchas que se hicieron tuvo la más icónica que fue cuando dejaron el cajón de José Luis y se fueron al obelisco a hacer el que se conoció después como el camarazo que levantaron todos la cámara fue una imagen y un momento bastante lindo para recordar a José Luis y esas marchas se replicaron en todo el país hay imágenes de estas marchas en todos lados hay una en Mar del Plata donde estaba Diego Diego Maradona participando de la marcha así que como les comentaba y como se habrán dado cuenta es un crimen que acá en Argentina quedó muy marcado cambió la regla del juego para todos obviamente a partir de ese momento muchos periodistas empezaron a trabajar con mucho miedo de denunciar este tipo de empresarios tan fuertes pero bueno, vamos a dejar hasta acá el video sé que se podría haber ahondado más en algunos temas la idea del video era hacer un repaso por la historia mientras que visitamos los lugares pero hay un montón de videos distintos que pueden ir a ver, informes, documentales bueno, está el de Netflix que es bastante bueno espero que les haya gustado saben que si comentan, le dan me gusta y demás me ayudan y nos vemos en la próxima chau 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 chau